Hoy me mató un compañero En el recreo de las diez Mañana dirá pues sin querer Hizo caer en mi cabeza Una silla de metal Dolió harto Fui al baño a mirarme bien Pero no sangre Viaje nocturno al séptimo cielo Ya no tengo miedo Vengo del infierno Eran las seis Cuando en mi casa me empecé a sentir mal Un mareo me hizo vomitar Con mi mamá Fuimos en taxi al consultorio Pero yo me quedé dormido En sus brazos de algodón Nunca desperté Viaje nocturno al séptimo cielo Ya no tengo miedo Ya no tengo miedo Vengo del infierno No tengo miedo 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 No tengo miedo